¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es domingo 4 de agosto del año 2024. Hoy que se está celebrando a San Juan María Pianey. Así que muchas felicidades para todos los que lleven el nombre de San Juan María Pianey. Hoy nos encontramos en estos momentos aquí en Las Puente, que es un poquito antes de llegar a San Marcos de León. Y este recorrido que vamos a hacer ahorita, como siempre les digo, se lo dedicamos a todos los que sean nativos aquí de Las Puente y de San Marcos de León, que es ahorita donde vamos, que ya estamos hacia lo que es el municipio de Jico, Veracruz. Y ahorita vamos a hacer entonces el recorrido. Pero les voy a mostrar un río que está aquí abajo muy bonito para que vean ustedes ahorita que están en causas. Así que como siempre les decimos, camarón a la estrella y su amigo Leomar, ¡Acompáñennos si son tan amables! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer el recorrido! Vamos a darnos la vuelta por aquí. Miren, acá es, en esta parte es Las Puente. Vamos a ver ahorita este río. Lleva un poquito de corriente. Pero quería mostrárselos para, antes de irnos hacia allá, hacia lo que es San Marcos de León. Miren cómo lleva corriente. Y todos estos ríos bajan desde allá, desde el cofre de Perote, desde toda esa parte de allá, de la montaña. Todo lo que es el cofre de Perote. Pero miren, lleva bastante corriente. Miren, qué bonito se ve. Lleva bastante corriente porque ha estado lloviendo mucho por allá. Ayer llovió mucho por allá, por el estado de Puebla. Toda esa parte de allá llovió bastante. Incluso en Puebla capital, les cayó ayer un aguacerazo. Toda la parte de allá del estado de Puebla. Aquí, afortunadamente, ayer que anduvimos en Teocelo, Veracruz. Los invito a que vean, por favor, los videos. Fueron cuatro videos que se hicieron ayer en Teocelo, Veracruz. Y hoy, en estos momentos, nos encontramos aquí en Las Puente y nos vamos ahorita a San Marcos de León. Nada más quise mostrarles este río y que vean cómo lleva corrientemente. Y miren cómo construyeron estas construcciones sobre las rocas, las piedras, de todo lo que es la montaña. Porque aquí es una parte montañosa. Y miren cómo hicieron, tanto de un lado como del otro. Y esta zona, que es zona cafetalero, toda la ruta del café. De aquí, ahorita, más adelante, está también Coatepec. De aquí, a unos diez minutitos de donde estamos, se encuentra Coatepec, Veracruz. Y hay mucha, mucha vegetación, como pueden ver ustedes. Ah, pues miren, de hecho, aquí dice, ahí está el letrado, dice, Termina Coatepec y Principia Jico, ¿ven? Ya es el municipio de Jico. O sea que San Marcos de León ya es municipio de Jico, Veracruz. Y de aquí, de este lado, para este lado donde estamos, donde está la carretera. Esta carretera viene de Coatepec y va para Jico, para Teocelo, para Cozautlán, para todos esos lugares. Así que bueno, pues vamos ahora sí, vamos a pasar aquí. Miren, ven, aquí está el letrero, dice, termina Coatepec y Principia Jico. Y bueno, pues ahora sí ya, aquí de ahí para allá, ya empieza San Marcos. San Marcos de León, que es ahorita donde vamos nosotros. Para todos los sanmarqueños, que este, ajá, miren, ahí está. Para todos los sanmarqueños que ya se hayan ido a vivir a otras ciudades de nuestro hermoso estado de Veracruz, o a otras ciudades de nuestra hermosa República Mexicana, o a otras ciudades, o a otros países, otras ciudades de otros países, pues les vamos a dedicar este recorrido que vamos a hacer hoy aquí en su tierra. Ya que andamos por esta zona cafetalera, ayer estuvimos en Teocelo, y hoy vamos a hacer un recorrido por acá, por estas partes. Ya de aquí para allá, ahorita donde nosotros vamos, ya es San Marcos de León. Que todos estos lugares son de paso cuando ustedes van a Teocelo, cuando ustedes van a Jico, cuando ustedes van a Cozautlán de Carvajal, a Monte Blanco. Incluso esta es una carretera libre, porque por aquí se pueden ir ustedes también para lo que es Córdoba, Orizaba, Fortín, Coscomatepec, Huatusco. Esta digamos que es una carretera libre también para las trancas de Coatepec hacia las trancas, pero ahí hay una desviación que está en Coatepec, esa es la que va para allá, para las trancas. Pero sí se comunica con muchos lugares. Y miren, ahorita les vamos a mostrar una vista desde acá arriba. Allá se ve una iglesita hasta allá arriba, miren, de lo que es Las Puente, para allá es Las Puente. Y miren, aquí viene el que va para Teocelo, ahí va el autobús. Está Loma de Oro, Netzahualcóyotl y están también el Celsior, que son los tres que van para allá, para todos esos lugares. Entonces, miren qué bonito se ve, ven arriba de la montaña, hasta arriba, hasta arriba está la iglesita. Bueno, pues vamos a continuar el recorrido. Vamos yéndonos ahorita por acá, por toda esta carretera que va para Teocelo. Con permiso. Nos vamos toda esta carretera, para que ustedes recuerden su tierra, a este agosto del 2024. Todas las casas, la mayoría de las casas quedan en alto en esta parte de aquí de la carretera. Miren, tienen aquí sus escaleras para subir hacia la parte, ajá, están hacia arriba. Y aquí venimos. Y algo que les comenté ayer que andábamos en Teocelo, que me llamó mucho la atención, es que la mayoría de los chavos y chavas andan en motos, ¿verdad? Eso también lo notamos mucho ayer allá en Teocelo. Andan mucho en motos. Miren, ahí viene otra moto. Incluso todos los que andan vendiendo algo. Incluso andaba uno vendiendo aguacates y andaba en moto también. Traían aguacates. ¿De dónde nos dijo que venían? Nos dijo un pueblito, pero no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Miren qué bonitas están las casas, muy bonitas. Y todo ese estilo colonial que tienen las casas. Miren, las puertas. Aquí nada más hay que andar con mucho cuidado porque hay muchas escaleras. Entonces, ahora sí, como dicen, hay que ir viendo hacia abajo para no trompezarse, como dice la camarógrafa estrella. Miren, ese ya es el que viene para, ya va para Jalapa, miren, dice Jalapa, Sauces. Unos llegan a la rotonda, ese va a llegar a la rotonda, al mercado de la rotonda. Y otros llegan al mercado de los Sauces. Ahí va el Excelsior, miren. Esos van para Jico y para Teoselo, Cozautlán. Y pasan, creo que cada tres minutos, ¿verdad? Pasan a cada ratito. Sí. Bueno, pues aquí ya estamos en San Marcos de León, ya. Ya llegamos ahora sí. Y vamos entonces ahorita a hacer el recorrido para que ustedes recuerden. Buenas tardes. Tardes ya son. Ya son buenas tardes ya ahorita en este momento. Yo decía buenos días, pero no, ya son buenas tardes porque ya son más de las 12 del día. Y miren, ya también tienen ahí su tienda de conveniencia. Que esa es nueva, ¿verdad? Porque no la habíamos visto. Pero todas las tiendas de conveniencia que hacen por acá, ya sea en Coatepec, ya sea en este caso aquí en San Marcos de León, en Teoselo, tienen que tener el estilo así, como es el pueblo mágico, ¿no? Como un estilo colonial. No son los Oxos que vemos en cualquier parte de las ciudades grandes. Son muy distintos. Incluso hasta sus colores son distintos, ¿verdad? Ajá. Ahí vamos. Miren, ahí está el Oxo que está ahí enfrente. Miren, ven, tiene una forma arquitectónica distinta. Y hoy, como es domingo, una de las cosas que más se venden los sábados y los domingos, pues son las carnitas y los chicharrones. Ya hemos visto varias bailas ahí donde están ahorita, ahora sí que haciendo ahí los chicharrones, las carnitas, los cueritos. Híjole, nada más para llegar ahí con una tortilla de mano y prepararse una salsita, dice la camarógrafa estrella, y prepararse un delicioso taquito ahí de carnitas. Y miren, no podía faltar también ya aquí en San Marcos de León, las tiendas de las Tres Bs. Ahí está, que ya prácticamente ahí en toda la República, las hemos visto en muchos estados, en Hidalgo, en Puebla, en muchos lugares. Ahí está las Tres Bs, Veracruz, por supuesto, que quiere decir bueno, bonito y barato, miren. Pero también le hicieron de otra forma, miren, no son como las de allá, que son verdes con anaranjado. Y también hemos visto mucha rosticería. Ahí dice pollos rostizados, adobados, al chiltepín. Ay, mayonesa, miren, con mayonesa. Y acá dice pollos rostizados, este, con chiltepín. Esos hay que comerlos, pero con mucho cuidado, porque pica el chiltepín. Es el chilpaya, que en los lugares de la costa se le llama chile chilpaya, y por acá le dicen chiltepín. Pero miren, hay mucha rosticería por esta parte de acá de San Marcos de León. Como por acá hay mucha leña, hay mucho pollo, que lo hacen a la leña. Pero miren, también, este, vamos a ir tratando de ver por un lado y por el otro, para que ustedes vean las casas. Qué bonitas son las casas por acá. Buenas tardes. Muchas tiendas de abarrotes. Miren, por ejemplo, allá dice panadería y pastelería losada. Es como la de ayer, ¿no? La de allá de Teoselo. Tienen una sucursal por acá. Ajá, que es pan tradicional, sí, cierto. Ayer estaba muy bueno, porque ayer compramos. Y allá veo, este, que dice Plaza San Marcos, miren, ahí juntito también. Ya digamos que estamos entrando a lo que es la parte centro. Pero aquí San Marcos de León, como pueden ver ustedes, como es carretera, es de paso. Y acá dice, a ver, vamos a ir un poquito para atrás, no me voy a caer aquí. Panadería Mi Conchita. Y ahí está la señora, miren, metiendo el pan en el horno de leña, como fallita, miren. Ahí está Mi Conchita. Está haciendo pan de horno. Fundada, y dice ahí, fundada en 1946, ¿cuántos años serían ya? 78. 78 años, dice la camarógrafa estrella. Ya tenía la cuenta hasta hecha, porque ya sabía que le iba a preguntar. Porque me lo contestó de volada. Allá dice Abarrotes, el forastero, miren. Así como nosotros ahorita somos forasteros. Ahí está Plaza San Marcos. Pero miren, más rosticerías. Me llama la atención que se ven muchas rosticerías. Acá, todas estas casas, las casas, los portones, las puertas. Este, se parece, tú vete, tú vete, porque ahí pasan los carros pegaditos. Se parece un poquito a las casas de Coatepetra. Es toda esta línea. Y ya nos está llegando ahorita un aroma a café. Nos está llegando un aroma a café. Ya, ya se siente el aroma del café. Y miren sus calles para allá. Veo que están vendiendo mucha sandía, ¿verdad? Ahí veo que están vendiendo sandía. Yo creo que es temporada. Ahí dice, ah, se llama Abarrotes, el forastero rojo. Mira, en la tiendita. Que se ve que ya tiene muchos años. Ahí veo que están vendiendo nieves también. Las clásicas nieves. Tortillerías también. De las clásicas nieves de, ahora sí que de pueblitos. Por acá, de pueblos mágicos. El fasti, miren. Ahí está el super, super fasti. Bueno, pues vamos a continuar. Y sigue llegando el aroma de café. Ah, se huele bastante. Porque a esa hora están tostando. Se ve que por ahí están tostando café. Y por eso es que llega ese aroma al café. Nos vamos a ir ahorita todo derecho. Porque de ahí vamos a pasar a donde está la entrada de Jico. Que ya está prácticamente ya pegado con San Marcos. Así vamos a colindar ya con San Marcos. Entonces vamos a irnos despacio, con calma, para que ustedes vayan viendo. Aquí dice café Aparicio. Miren, por eso. Café 100% tostado molido. Dice café latte, espresso y capuchino. Y ahí venden, miren, café Aparicio. Se llama aquí. Productos de productores desde 1836. A ver, ahí si no la tiene ya lista. Desde 1836. No, pero 1800. 1800, no 1900. A ver. ¿Cuántos? ¿Cuánto es? 180 y qué? 188. 188 años. Pues nada más, imagínate. Nada más. Y mira, por acá venden artesanías. Qué bonitas están las artesanías que venden por acá. Ahí tienen a la muñequita Lele. Y las máscaras. Mira qué bonitas. Está todo pintado a mano de madera. Mira. Venden artesanía aquí. Qué bonitas. Y las casas. Miren qué bonitas las casas. Mira, me gusta el burrito. El burrito. Leones. Tienen las muñequitas Lele. Gatitos. Todo, todo lo tejen a mano. Todo lo tienen aquí tejido a mano. Miren, toda su artesanía que tienen aquí. Y qué bonitos los vestiditos aquí. Buenas tardes ya. ¿Esta artesanía la hacen aquí ustedes? Buenas tardes. No, en Chapaneca. ¿En dónde? Chapaneca. Ah, es Chapaneca. Ah, pensábamos que era de por acá de la región. Pero está muy bonita, ¿eh? Y veo que tienen la muñeca Lele. Bueno, también la de Querétaro, ¿no? La de Querétaro. La de Querétaro es la de acá. La de la diadema. Está muy bonita la artesanía. ¿No es el leo? Sí, con permiso. Estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube, ¿eh? Leo Martz. Este, para que cuando vengan a San Marcos de León, los vengan a visitar por aquí. Es el... Esta, ¿cómo se llama? Francisco Sarabia. Francisco Sarabia se llama la avenida. Número 82, ¿no? Así es. Lo que dice aquí, junto al café a París. A París. Para que la vengan a visitar por acá. Y, este... Y, pues, invítelos. ¿Cómo se llama usted? Sí, mi nombre es Cristina Galvada para servirles. Y, bueno, pues, los invitamos a conocer la tienda. Este, tenemos dulzas, este, máscaras. Este, bueno, una gran variedad. A ver, podemos ver ahí para que... Sí, va a ser. Las máscaras también todos... Esas también, ¿esas son de por acá? Eh, algunas son de Chiapas. De Chiapas. De Guatemala. Ah, miren. Pero todo está pintado a mano totalmente, ¿verdad? 100%. Miren esta. Todo es a mano. La máscara. Y estos de acá, ¿qué vienen siendo? Porque me llamó la atención estas, este, que son así como bolitas. Son pompones, ajá. ¿Esas para qué las ocupan? Como adorno. Ah, de adorno. Ah, de adorno. Este... Ah, miren. Y también la ropa, qué bonita están las blusas. Todo tejido, ¿verdad? Ajá. Miren, y de manta. Esas son de manta. Ah, entonces, estas vienen de Chiapas. Algunas de Chiapas. Sí, de Oaxaca. Miren esta, qué preciosa están los dos. Las dos están preciosas. Y hay una manta que es como cremita y hay una manta que es blanca, ¿verdad? Ah, es estelar. Ah, esa es de Guatemala. Esa ya es telar. Ah, pero de veras qué bonita tienen. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta es de Nicaragua? Ah, miren. Qué bonita están, ¿no? Preciosas todas. Qué bonitas están. Y esta de acá, miren. Esta de Chiapas. Esa es Chiapas. Sí, luego el estilo de cómo hacen el tejido. Y estas de acá abajo, ¿cómo se... son blusas también? Manta. Ajá, también son de manta de... De Oaxaca. De... Ahí sí, ya no. Parecen un poco a las de Oaxaca también. Se parece un poco a Oaxaca. Se parece un poco al estilo. Telar. 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 Pues miren aquí todo lo que tiene la amiga Cristina para que conozcan aquí San Marcos de León. Porque todos pasamos por aquí, pero luego no nos bajamos. Para que se bajen, para que vengan. Pueden pasar a comprar aquí el café y se vienen a buscar. Aquí pueden visitar a la amiga Cristina para que vengan a ver todas las artesanías que tiene, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar. A ver, pasamos, sí. Sí. Vamos a pasar. A ver, vamos a pasar. Con permiso. Ah, es que acá adentro hay más cosas. Sí, es cierto. Ahí ya nos indicó que ya pasó alguien. Ah, con permiso. Híjole, miren. Esta parte sí no la habíamos visto. Y manteles también tienen, ¿verdad? Ay, sí. También tiene manteles. Eso. Oiga, qué bonito está. Pero sí es un montón de cosas que veo que tienen aquí. Qué bárbaro, miren. Y las cruces. Eso. Y la altura, la altura que tienen estas casas, miren. Y es puro tapanco de... ¿Cómo no? Ya son vigas, ¿no? Ya no son tapancos, pero es de pura madera. ¿Qué madera será? ¿Qué madera será esa? Pero era meternas. Podría ser como... Era mil construidas. Pues será cedro. No. No, no es cedro, ¿verdad? No, cedro no. Pero están muy bien construidas. Miren, tiene hasta estos para los inciensos. Los porta inciensos, miren. Y estos de acá son los reyes magos. Son reyes magos. Y hemos pasado muchas veces por aquí cuando vamos a Jico, cuando vamos a Coatepetl, perdón, allá a Teocelo, como ayer que fuimos a Cozautlán y no habíamos visto esta tienda. Miren, pues aquí tienen de toda la amiga Cristina, para cuando ustedes vengan por acá o quieran ir allá a Jico o a Teocelo, que ahorita ya, como les dijimos ayer, ya inician sus fiestas patronales. Entonces, pueden pasar aquí con la amiga Cristina. Estas son para caballero. Ese es el extra grande. Y esas así como están, ¿cuántos salen? Están 300. 300. Pero muy bonita. ¿Esa de dónde es esta? Es de Chiapas. De Chiapas. Ah, miren. Qué bonitas están. Y estos son, ¿cómo les llaman estos tapetes? No, este... Colgantes. Colgantes, colgantes. ¿Y cuáles son los que me preguntaban si tenían manteles? Estos son de Puebla. Ah, o sea que tiene usted de muchos lugares, ¿verdad? Este, los manteles, ¿cómo cuáles son? Vienen como para mesas de seis sillas. De seis. De seis, ¿verdad? Mira, estos son de Oaxaca. Estos son de Oaxaca. Estos son de Oaxaca. Estos son de Puebla. Ah, miren. Qué precioso está ese también. Ajá. Muy bonitos todos. Estos son de Tlaxcala. Ah, esos ya son de Tlaxcala. Ajá. Híjole, tiene usted casi entonces de muchos estados. ¿Y cómo le hicieron para reunirme a varios lugares o cómo fue la idea? Eh, salimos a comprar. Fueron a buscar. Sí, porque para reunirme a varios lugares. Qué bonitos están este. Este de acá también es este mantel, el rojito me lo... Estos son caminos de mesa. Ah, ok. Estos son. Porque ese de abajo está precioso el rojo, miren. Ah, miren. ¿Cómo dice que le dicen? Este es Guatemala. Ah, miren. Qué precioso está ese. Tiene los quetzales. Ajá. Ah, miren. Qué preciosidad. Y es doble vista, ¿verdad? No. No. Ah, pensé que era doble vista. Eso no. Nada más es, ya. Ok, nada más de este lado. Eso es de uno. Porque luego ha habido algunos que sí son, ¿verdad? Sí. Algunos sí hemos visto que son de doble vista. Sí, estos son. Pues qué bonito está todo lo que tiene. Miren, ese también es. Caminos de mesa. Caminos de mesa. Ah, miren. Entonces, yo les digo tapetes. Hay quienes dicen tapetes también. Tapetes son estos. Los tapetes son esos, ¿no? Este. Ándale, ese sí ya es tapete. Este es de Oaxaca, este es de lana. Uy, qué bonito. Es un gallo, miren. Un gallo. Y hay un camino. Ajá. También de lana. Es muy bonito. Qué bonito está todo. Pues vengan a visitar aquí a la amiga Cristina. Ah, ese. ¿Es un gallo o es gallo? Es un gallo. Ay, tan bonita. Ya se le gustó a la camarógrafa estrella. Para el calor me llene. Para el calor, miren. Ajá, qué bonita está. Sí, porque nosotros venimos de allá del puerto de Veracruz. Y pues ya ve que allá es otra temperatura. Y ese tipo de... Es muy fresca, ¿no? ¿Esa qué tela es? Es que algodón. Algodón, ¿verdad? Algodón. Y aparte veo... Veo que también tiene usted bolsitas, carteras, ¿verdad? Carteritas. Carteritas pequeñas. Carteritas. O sea que tiene, híjole, tiene muchísimas cosas. Y fíjese, hemos pasado 15 cuantas veces por aquí y no habíamos visto porque luego pasa uno bien rápido, pues no baja uno a... El que viene en su carro, pues se paga. Y es que de afuera no se logra ver. Sí, exacto. Sí, pues le digo que yo no notaba que para acá estaba... Que había más. Pues estas eran casonas, ¿verdad? Unas casonas muy grandes. Ajá, sí son. Ya deben de tener muchísimos años. Mineras casas. De las primeras casas de San Marcos de León. Oiga, pues invítelos por favor ahí a los amigos que los están viendo por nuestro canal. Sí, pues los invitamos a visitarnos aquí en San Marcos de León, municipio de Jico. Es sobre la avenida principal, cerca de la iglesia. Y bueno, aquí está junto el café Aparicio. Ya como referencia, ¿verdad? Como referencia. ¿Cómo me dijo que se llama la avenida? Francisco Sarabia. Francisco Sarabia. Francisco Sarabia 82. 82. Y el horario, para que sepan los amigos... El horario es de 8 a 8. De 8 de la mañana a 8 de la mañana. Y todos los días están... Todos los días. Todos los días. Sí, aquí estamos. Los 365. Si estás en el grado nos pueden tocar la puerta. Andes. No, y ahorita pues estamos en vacaciones de verano. Ahorita muchos van a ir para la feria. Ayer estuvimos allá en Teoselo. Ahorita es las fiestas patronales. Entonces, están pasando muchas personas para ir allá a las fiestas patronales. Pues que vengan aquí a ver a la amiga Cristina San Marcos de León. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues ya vieron amigos todo lo que tiene aquí la amiga Cristina. Ahora sí que tiene un surtido extenso. Extenso. Ahora sí que no nos da... No nos da ni la cámara ni la vista para ver tanto. Estos de acá, ¿qué son? Estos son playeras. Playeras. Ah, miren. Ah, miren. Qué bonitas también los colores. Los colores. Esos, los colores que aquí este... Ahora sí que quien nos está viendo ahorita en sus pantallas de su televisión. Pueden admirar. Ahora sí que tratamos pues de llevarles las mejores imágenes. Pero también ahora sí que los colores muy importantes. Porque son colores muy vivos. Muy bonitos. Esa naranja. Todos. Este, el rosa mexicano. Este. Rojo. No, 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 no. De veras, qué preciosidad. Amillo. Y todo eso es este a mano, ¿verdad? O ya eso ya es con... Ya es de máquina. Ya son con máquina. Ya es así, ya es bordado a máquina. Hay algunas son de bordadas a mano y algunas otras son de... Sí, son de... De máquinas. Y de Guatemala, de muchos lugares que tiene aquí la amiga Cristina. Bueno, pues ya queda la invitación para que vengan a... Ahora sí que hagan una parada aquí tantito a San Marcos de León. Y vengan a visitar aquí a... Porque siempre pasamos y pasamos y pasamos, pero no bajamos. Y no, ahora vamos a ir a San Marcos. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces el recorrido. Le agradezco que tengan muy buena tarde. Buenita tarde. Gracias. Bueno, amigos, pues vamos a continuar el recorrido. Ya vimos ahí toda la artesanía, tanto nacional como internacional, que tiene la amiga Cristina para cuando ustedes vengan por acá, bajen aquí, pasen aquí con ella. Y tiene precios accesibles. Ya la camarógrafa estrella se lleva su blusita. Se compró una blusita muy bonita de manta para los calores de allá. Y miren, ahorita vamos a ver si está abierta, porque enfrente está la parroquia de San Marcos Evangelista. Porque acuérdense que él es el patrono de aquí de San Marcos de León, que es el... Ahí está San Marcos Evangelista. Ahí está. A ver si está abierta. Si se puede pasar, pasamos. Aquí nada más hay que pasar con mucho cuidado, porque como es carretera, por eso es que venimos despacito, con calma. Tenemos tiempo todavía. Ya casi, bueno, un poquito. Pero si no, como siempre, ya saben, hacemos... De hecho, vamos a hacer otro recorrido, porque vamos hasta allá, hasta donde está la entrada de Jico. Aquí es la calle Emilio Carranza, Colonia Centro, ven. Miren, son las callecitas. Ahí vemos, calle Emilio Carranza. Y esta que se llama, este, la calle Francisco Sarabia. No, está cerrada, miren, no vamos a poder pasar. Pero bueno, se las mostramos, miren. Ahí está la iglesia de San Marcos Evangelista. La parroquia. No, ya no. Ya cerraron. A ver, ahorita es la una con quince minutos. Entonces quiere decir que la han de abrir más tarde, cuando son las... En la tarde, cuando son las misas. Pero miren, aquí se las mostramos. Ahí está, miren. Y que gracias a Dios hemos tenido muy buen clima, porque miren, está el sol rico ahorita. Ayer no llovió en todo el día. Amenazaba, como que ya quería llover, como que estaba chispeando. Pero no, afortunadamente, ahí van a ver ustedes los cuatro videos que hicimos ayer allá en Teocelo, Veracruz. Que está allá un poquito más adelante. Primero es Jico. Y de ahí hay una desviación a la izquierda hacia Teocelo. Sigue el aroma del café. Sigue llegando el aroma del café. San Marcos con aroma de café. Dice la camarógrafa estrella que es San Marcos de León con aroma de café. Pues es que todo esto es la ruta del café. Todo esto es la ruta del café. Miren estas casas. Qué bonitas casas con sus casonas. Porque no son casas. Miren con sus farolitos. Miren qué bonitas están estas casonas. Con las ventanotas que tienen. Las puertas de madera. Y los farolitos les estaba yo diciendo. Miren. Es que no nos bajamos mucho porque como es carretera. Ahora vamos a hacer una toma de este lado. De donde venimos. Ah, miren. Oímos que con razón huele a café. Dice café de altura. Mira, Alonso. Ese es otro. Otro. Sí. De hecho, la señora Cristina nos decía que sus papás eran cafetaleros. También ellos se dedicaban a la venta de café. Mira, ahí va. Ahí va el Celsius ya. Los que van para Jalapa, para Coatepec. Ya de aquí está cerquitita. Coatepec está aquí ya nada más como a 10 minutos. Bien cerquita. 15 minutos. Dependiendo cómo esté el tráfico. Bueno, pues vamos a continuar. Ya casi vamos a cerrar. Les comento este primer recorrido que estamos haciendo ahorita aquí en San Marcos de León. Y ya ahorita vamos a hacer uno más porque lo vamos a seguirnos todo derechito. Lo vamos a seguir. Bueno amigos, pues aquí terminamos este primer recorrido que iniciamos allá en Las Puentes. Y ya llegamos acá a lo que es San Marcos de León. Este que aquí ya es municipio de Jico, Veracruz. Y ahorita vamos a continuar. Vamos a seguir por todos San Marcos de León. Porque nos vamos hacia lo que es la entrada de Jico, Veracruz. Así que como siempre les decimos. Camarógrafa Estrella y su amigo Leo March. Acompáñennos en los siguientes videos. Gracias amigos. Nos vemos en el siguiente video.